Bien chicos, yo llego hoy a la actualización 20 de Vlogs Ruiz Así que hoy día vamos a estar probando las 3 frutas nuevas Vamos con el video Bueno chicos, en este video vamos a estar probando la fruta Rocket La fruta... ¿Cómo se llama? Sonido y la Mamut Así que ese es el objetivo de hoy, probar todas las frutas Y a ver, ¿cuál es la más chévere? Y haremos PvP con los muchachos también ¡Go! Oh si suavecito, entra Roblox Oh si suavecito, me han regalado la fruta cohete Es la suplantación de la kilo Caraca, chavarena, confirmar Ya está, ya la tengo ya Muy bien, Bababoy Solo tiene esto, 75 niveles nada más Ah si, está fácil para levear, voy a levear al toque esta huevada Muy bien, Bababoy Ahora para levear esto, bucha Tenía que juntarlos a todos, a ver ¿Qué pasó suavecito? ¡Frutas lupardos, frutas lupardos! ¿Dónde, dónde? Deja seguir en el medio Ahora, ¿cómo voy a llegar allá? Ya, pepe, te voy a poner un poquito mi maestría, ¿ya? Estudia de suerte, ¿no? Suavecito Está tocado el lopardo y la fruta musica Bien, primera maestría Yo no gasté plata para esto Ya, voy a ir a la isla, suavecito Ya le vi a mi fruta Maté a un NPC, me subió 50 maestría El rock ¡Hala, qué chévere! Ya voy, suavecito, ya voy Bien, ya está, ya Ya tengo, ya ¿Qué es el Black Crow? O sea, a ver, usalo Blast Off Ahí está, ¿cuánto se vuela? Ya, voy con esto, suavecito ¿A dónde? Ah, tiene turbo, creo Tiene turbo No, no tiene Vete al castillo del medio Yo estoy en el café Castillo del medio, voy Ahí voy, suavecito Ahí voy No hizo nada No sé, nada es para volar Esta penú y a naranja Esta es la Z Esta es su X Y esta es su C No baja nada, suavecito Oh, mira, tengo en mi cabeza, mira ¡Ni gano, suavecito! Es lo que me salió rando Ah, saca de nada, saca de nada No, no es nueva La nueva es esta, acá te vas a saca de nada Pero ese es nuevo, suavecito Ahí está Es solo la textura, nada más Esta es la nueva fruta ¿Dónde está? Ahí está, acá es la nueva fruta Su nueva forma de fruta A ver, suavecito Esta acá La fruta muy musical Trae a suavecito Pa' mi video, pues suavecito ¿Quieres la musical? ¿Qué me das a cambio? Mmm, trae a una cohete perma Ahí está ¿Cuánto vale la música? A ver Ah, no vale tanto Ah, no vale ni pincho Ya, salcita, te doy esta gravedad Te doy la... ¿La dolor? ¿Qué es eso? Esta es la zarpa Saca tu espada de medianoche, Narri Ok Bien, 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 bien Te vamos a un combo, Vita Ahí no me sale Te salto Ala, qué chévere, güey ¿Y a qué quieres, suavecito? Fruta, perma, cohete ¿O quieres, este... ¿Qué carajo? Ah, ya tienes todo ya, hoy, enfermito Tengo, te vamos de allá ¿Qué te pones? Ya tienes todo ya, enfermito Ahorita va a conseguir una mamuda A ver, voy a apuntar a mi... A mi server de Discord Daré una puta cohete perma Por una mamut Eh... Rocket, pa' que pruebes Una corte Una bomba Mira, qué bonita su carita Ah, mira, la roqueda Ya, la nueva caca kilo Gracias, suavecito Ah, sí Ya, pero un PVP Antes de quemar mi esto, pez Mi cohetita A ver qué tan gozo es Ya, estás listo, suavecito Tom Ah, no, suavecito Ahí está Ahí está Por fin di algo No tengo golpes Combearé con esto Ah, me quedo quieto Es muy difícil Está difícil atinar Está difícil atinar Ah, aquí lo comparte Ah, suavecito Ah, llegó el leon Tito, lo he visto Como hicimos a su lopardo De pie Qué sombrito Oh, sí, suavecito Sí Quiere, quiere mi voz Ya tengo, ahorita Ya te mato ya No, mi voz Increíble PVP Bueno, déjame, déjame Usa la de rata, weón Portal a mí A ver, ese portal Ya, ya estoy en el castillo No me hará nada Está arriba en el castillo O sea, se subió arriba Se subió arriba en el castillo Se derste de arriba en el castillo Anda, se fue aquí, se fue aquí ¿Cómo? ¿Acá? Sí, cabrón ¿Dónde, dónde, dónde se fue? Cabrón ¿Cómo, cómo le daño? No, no, no No, no, no Yo, el maestro del engaño Ya está, ya 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 Tómate tu sonido A ver Pero ese PVP no vale Se ha metido el Erlan Ay, por fin te di Ay, te di un poquitito Ay, no Ah, suavecito Rocket launcher Blin Ah, me cansó Me canceló mi habilidad Vale, veinte Suavecito Y esto, ¿no? Dale, di Lo también me dio Va a sacar suavecito Por el bien del Perú No, suavecito Ya murió Ahí está, recuperé mi bounty ¿Ya no vengo yo? No, no, no Mátalo, mátalo Va a ser la técnica del Norre Ya te hizo la técnica del Norre ya Ya, voy con mi sound Ya, voy a decir mi review Es una ca... Oh, no tiene nada de área esta fruta Tienes que dársela así por pura skill Por predecir Dónde va a ir el enemigo Eh, del uno al diez Le voy a dar un... Cuatro Ya, ahora de comer esta fruta El primero que entre Se lo voy a dar a la Rocket Ya, me la voy a comer Me la como Ya está, ya Tengo la Z no más activada La Z Tiene, tiene en total dos cargas Dos cargas tiene Chucha, le caguen los timpanos Qué carajo Ya está, ya está, Norre Uy no Por fin Ya está, ya Tengo la Mammoth Ya está, ya Tenemos todas las frutas ya Solo falta aliviar Ah, la es roja Es mítica esta cosa Mammoth ¿Es mítica? Mammoth, la Mammoth Ya está, ya Ahora sí a farmear Conchazo madre Ahora sí Qué carajo Tempo meter Qué es eso Juego es también la habilidad creo Oh, no me deja meter Ahí está Soy un chingo de maestría Ya está, ya tengo ya La otra habilidad ya Furtísimo Tomo, fortísimo Ahí casi sube Ya, y la caramelo Pasa, suavecita Pasa Me quedo quieto Pasa esto Bien chicos Ya desbloqueamos ya La habilidad F Tempo prestísimo Tempo prestísimo Uuuuh Con esto se vuela El perrito volador No tiene daño O sea, esto es pa' volar Pero sí tiene buena velocidad Plim Ya chicos Nos falta una habilidad Para desbloquear Glorious Harmony Vamos allá Oye, ¿el Harmony? Ya está Ya, tengo la habilidad definitiva Ahí voy suavecito Ay Ay, tú no eres La Big Mom Ay, ay, ya se murió ya Ay, ay, ya está ya Vuelo suavecito Si yo vuelo suavecito Estoy volando La vamos a pipiar conmigo De sus ganas O con los ocho maestrías Ya está allá Oh sí, suavecito Oh suavecito Me tienes que avisar suavecito Ya está ya Así es un pvp No, no te avise cuando comience Si me tienes que avisar suavecito Suavecito Oh sí, suavecito Oh sí, suavecito Oh sí, suavecito Recién usé el estilo de combate Ya Solo estabas con fruta Nada más Sí, solo estabas con fruta Estaba a probar Y aún a más Suavecito Te aviso Oh suavecito Esa cosa va a jartar Yo no me acerco a esa Oh suavecito Tranquilo ¿Dónde estás? No te veo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? Hay otro que se está metiendo Ah su madre ¿Cuál eres tú? Ah este eres tú Sí, sí, sí Recién me di cuenta que este eres tú también Marta Oye Ah sí, baja bien Ya está ya Increíble Increíble la fruta Es como la arena Tienes que calcular Pero está más fácil para meter Ya una más, una más Ya jugamos con el combo completo Suavecito Ya, avisamos Y ya No has avisado Hoy tú tampoco has avisado Suavecito Oh suavecito Suavecito Marta ¿Tanto baja? Ni yo me la creo Suavecito Ah super Pero me ha gustado esta fruta Está muy divertida Un último pepepe Suavecito Oh suavecito Me estoy viniendo Muerto Ah me ha gustado Ah esta sí es para spamear Como enfermito La comete la fruta mamu Ya está Está bien Ahora sí Me falta esta La última fruta Para mamutear XD Mamutear ¿Entendiste? Mamutear A comer Fruta a mí Oh sí suavecito Listo suavecito Soy ahí Soy usuario XD Tengo Unsincuter A ver Baja Cuánto más A ver Cuánto más Un cuarto de vida Ya Voy a formar el suavecito Chao Me está siguiendo Me quiere matar Me quiere violar Te cagaste ya Hablido del mamut Listo Uy me dio algo A mí no me dio nada ¿Quieres ver las habilidades de la mamut suavecito? Vamos afuera ya Ya tienes ¿Cuántas habilidades despertaste? Me despertó dos habilidades A ver suavecito Esta es la La Z Esta es la X Ala ¿Dónde estás? No no Te manda a volar Y te esco los al cruce La C No pareces un asaltante Oye asaltante Señor asaltante No me haga daño Señor Y es que es una frase de ratero Dame tu celular Otapuche Ya todo mi celular Ya está Ya desbloqueí mi estampida Qué rico Cuando se lava la carita Ahora sí estoy Despíate Ya Ya está Por fin Mierda Formación XD A ver Noren yo veo que esta fruta no vale esta un golpe con que fruta te reina con la cohete tiene debe morir ya hijitas maldito esto cuanto rango tiene esta listo de su ultrapoder esta enlistando hijeta esta enlistando la bababoo ahhh ahhh la papa c lo agarro la papa c la papa c oh era un sueño ganar con la rocker a ver no se porque me siento asi como en algo mudo ahhh esta para abajo ahhh de aca maldito oh maldito no te quedes quieto pli 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 ahhh pli 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 donde estas? WTF me dio con rangazos hueva un wifi am ah ah me cansé este backs y en gruto pli 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 ayA'k era eso y cantaba pep outta pli 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 p вдруг uh pucata le re Aaaa ahh sí le de ese tamb red ahhh te lo golpe No, no, me toca La sufi de Rony Chirpi, chirpi Ya está ya, buena voz Buen pvp Ya está, ya acaba el video ya O no, suavecito, ¿no? Subtitulado por Jnkoil